Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear números de teléfono en Poco M5. Si quieres bloquear, bueno, un número que te molesta, hay que abrir la aplicación teléfono y luego pulsar estos tres puntos aquí arriba a la derecha y abrir ajustes. Y de ajustes elegimos la opción números bloqueados y luego pulsamos más abajo añadir un número. Y bueno, aquí podemos bloquear llamadas y mensajes manualmente. Entonces introducimos un número aquí y pulsamos bloquear y el número, como ves, ya figura en tu lista negra. Y bueno, para quitarlo de la lista y desbloquearlo al mismo tiempo, pulsamos simplemente aquí y confirmamos. El número ya está, bueno, desbloqueado. Y para bloquear a un contacto hay que volver aquí, bueno, abrir contactos. Luego pulsamos, bueno, un contacto, pulsamos aquí arriba a la derecha de nuevo para ver todas estas opciones y pulsamos bloquear números, confirmamos. Y bueno, como ves, los números y el contacto ya está bloqueado. Y bueno, para desbloquearlo lo hacemos también desde aquí. Pulsamos simplemente desbloquear y confirmamos. Y el contacto ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.